Estamos viendo un club renovado, estamos viendo, más allá de las instalaciones, un espíritu renovado y un proyecto institucional para un lugar tan tradicional como es Victoria, que si bien está asentado y muchas de sus instituciones empiezan en 20 años, ya sabemos que tenemos un cumpleaños importante ahora a fin de año, pero más allá de que Victoria está asentada y tiene adoquines y tiene Victoria, y lo que acá vemos es un proyecto de futuro. Así que la primera felicitación y el primer reconocimiento es a un lugar que está envejeciendo y está rejuveneciendo. Y esto no es mágico y no dura un día o no se produce un día para el otro si no forma parte de un proceso. Y bueno, como decía Chela, la verdad que hay cosas a las que uno no se tiene que acostumbrar a que queden como están. Por ahí ahora nos parece normal vivir en democracia y ejercemos nuestros derechos y reclamamos, más bien reclamamos por nuestros derechos, pero algunos nos hacen acordar de algunas obligaciones, ¿no? Pero esto de la democracia no es una democracia representativa, no es una democracia solamente de cascara. Nosotros lo que tenemos es una democracia con contenido, con contenido social, con participación. Por eso nos animamos a decir que en San Fernando la gente puede votar todos los años. Y con el presupuesto participativo tenemos esta posibilidad. O sea, en los años impares la gente tiene que ir a votar a las elecciones nacionales, a las elecciones provinciales, a las elecciones municipales. Con la gestión del intendente tenemos un plan de gobierno, que es un plan que tiene que ver con la estrategia del crecimiento de la ciudad y que se está dando además toda la Argentina, que también es muy dinámica y está en crecimiento. Pero por el otro lado nos animamos a darle más contenido a las cosas que por ahí no se pueden escribir en una plataforma de gobierno, sino que las tenemos que ir armando entre todos. Y esto tiene que ver con el presupuesto participativo. Así que 370 personas llegan, que no es un mal número, claramente, y para la sociedad que nosotros conocemos no es un mal número, tuvieron que tomar la decisión voluntaria de decir yo me juego con un proyecto. Y no solamente se fueron proyectos, también jugaron la confianza. Dijeron, bueno, yo me juego con un proyecto que si gana se va a hacer. Así que bueno, la verdad que también un gran reconocimiento no solo al club, sino fundamentalmente a la gente de la comunidad de Victoria, que reencontró o que buscó un vínculo, y que ese vínculo que era que queremos un sueldo, queremos tener una pileta, lo buscó en esta institución. Y la verdad que después vino el otro problema. Bueno, ¿cómo hacemos para en un año resolver este mandato que nosotros mismos habíamos tomado el compromiso de cumplir con los vecinos de Victoria en el club Sociedad de Fútbol de Victoria? Bueno, el problema es que el proyecto creció, porque era una pileta de 18x7, termina siendo una pileta de 25x10. Por eso tardamos un poquito más. Yo no sé si todos ustedes conocen esto, porque por ahí es el momento más difícil, el momento de hacer los papeles, de ver si entraba la pileta, no entraba la pileta, qué hacíamos con el estacionamiento. Y ahí se nos fueron unos meses, pero se nos fueron unos meses muy valiosos, porque le encontramos la vuelta, e hicimos que se estiré el presupuesto a lo que se podía, y lo que no, salió a buscarlo el club, porque tenían un proyecto de crecimiento. Así que tenemos una pileta semiolímpica, donde atrás de un año era un patio. Bueno, la verdad, un profundo reconocimiento entonces, también a todos los que hicieron que la pileta entre. Porque tenía que entrar la pileta. Era el compromiso que nos habíamos puesto para que no se caiga el proyecto. ¿Y para qué? Para conseguir que esa confianza que la gente había depositado con Loto, la pudiéramos resolver. Muchas gracias por su presencia, y estoy seguro que nos vamos a seguir encontrando el club, porque con gente que nos aprecian este club de la historia, vamos a seguir mejorando a toda la institución, y finalmente le vamos a dar servicio a la sociedad. Muy gracias. 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 Gracias.